Reyes Carrillo, ya saben, ¿no? Ya le dije que hago cine y televisión y también he trabajado también un poco con lo que es publicidad y más incorporativa y todo eso. Lo que les propuse yo es la revista surpió a ser una idea espontánea de una manera así como, bueno, la revista, o sea como un aporte pequeño. Básicamente lo que nosotros estuvimos trabajando es a partir de la ideología, ¿no? Para ser una revista tenemos que pensar primero, en este caso el término ideología se aplica a la suma de todas las ideas y la lógica que van a llevar, o sea es como el enfoque negro. La idea tanto de qué va a tratar la revista, cuál es la filosofía, cuáles son las cosas que van a ir publicadas, hasta el estudio del mercado y cómo vamos a distribuir y cómo vamos a vender. Acá en la ideología se hicieron dos preguntas, cuál es el objetivo y cómo se va a desarrollar. Entonces, en esta parte noté una falencia, ¿no? Cuando uno habla de intelectual, algo cultural, siempre uno ya se pone a mirar a la gente y dice, no, a la gente no le va a interesar. Esto lo noté a algunas personas que cuando empezaron a funderles decían, bueno, esto, 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 me decían, no, pero acá no sé si funciona. Y yo creo que ese es el primer reto de la revista o de lo que vayamos a hacer. Bueno, en realidad todo esto es hipotético, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? No es que se va a hacer la revista. Pero en la ideología empezaron a analizar y dije, bueno, sí, está bien. La idea de la revista sería como que se distribuya, que la gente lo compre, ya sea se regale o se compre, pero que la gente pueda tener ese libro o la revista y lo pueda guardar, ¿no? No que algo que sea así pasajero, que tenga mucha publicidad, que tenga, por ejemplo, cosas que no sirven o cosas de un momento. Bueno, se presentó tal banda de rock, tocó y chao, ya fue, se votó. No, la idea de la revista era, eso va en parte de la heroía, ¿no? Que la gente lo pueda leer, acá yo me desprendo acá, artistas, que cuando la gente abra la revista encuentre poetas, todo lo que hay y acá. En realidad, uno de los objetivos, ya, se me dio. Te queda un minuto. Bueno, básicamente, bueno, para resumir, bueno, vincula dentro de la heroía artistas, poetas, pintores, artesanos. Y esto sería, la revista, después cuando lo estuvimos analizando en el tercer grupo, sería un complemento de algo, de un estudio de mercadería vía web. O sea, como que se haga la página de la revista y que la gente vaya como vinculándose, lo mire en Facebook, qué sé yo, y a partir de ahí, depende de esto, daría como resultado, bueno, listo, vamos a imprimirlo, por una cuestión de costo. Se llegó a la conclusión de que el diseño web es más fácil, es barato, una sola persona puede, como que, bueno, puede acceder a internet, puede crear los archivos, etcétera y todo esto. Entonces, sería como una segunda opción. Y después, vendrían todos esos puntos que no da tiempo. Ok, muchas gracias.